La licenciada Alberta Cabrera de Lanque es la tesorera del municipio de Álvaro y vamos a platicar con ella porque empieza el año y empiezan responsabilidades también que hay que cumplir en la tesorería y hay que hacerlo. Licenciada, la saludo. Muy buenos días. Hola, José. Muy buenos días a todo este auditorio que nos está viendo a través de los diferentes medios de comunicación. Pues sí, efectivamente iniciamos el año 2019 con muchas oportunidades, con una esperanza de que nuestro municipio progrese y avance tal y como lo ha comentado nuestro alcalde dentro del plan de desarrollo municipal que ya sería el segundo año del ejercicio fiscal. Y bueno, pues arrancando también, primero que nada cerrando el ejercicio fiscal 2018 estamos ya prácticamente cerramos, pero pues documentando todo porque pues hay recursos que quedaron comprometidos que se tienen que ejecutar también dentro de un periodo. Y bueno, también a la par, dando inicio fiscalmente también a lo que es el ejercicio 2019, iniciando también con el cobro de las diferentes responsabilidades que se tienen en los diversos sectores, como lo es el comercio predial y bueno, pues con un área de oportunidad para todos nuestros ciudadanos que gozan, gozan de tener regulados sus predios, sus comercios, porque pues la mayor parte de nuestro municipio que habita en zona rural, pues todavía tiene mucho resago y no se encuentra con la seguridad en su tenencia de la tierra y bueno, es uno de los puntos que nuestro alcalde también, es uno de los objetivos y la meta es regularizar todos los predios que se encuentran sin seguridad jurídica. Y bueno, los que sí gozamos de esa seguridad jurídica, pues también tenemos que responder a todas las instancias de gobierno con el pago de nuestros impuestos. Y bueno, la oportunidad que tenemos en este mes es para que todos nuestros contribuyentes que tienen que realizar su pago 2019, pero también hay muchísimos compañeros, muchísimos contribuyentes que tienen rezagos de cinco años hacia atrás, pues este mes de enero precisamente se está condonando el 20% de descuento, no solamente en el pago 2019, sino en todos los rezagos. Y bueno, es la oportunidad que tenemos para que se regularicen. Pero también hay una disposición nueva que es el pago de los adultos mayores que se acaba de incorporar, jubilados y pensionados que siempre han gozado de este descuento en un 50%. Entonces es la oportunidad también de nuestros adultos mayores que aprovechen este descuento. Pero también comentar que hay un tabulador donde hay mucha gente paga el pago más pequeño, el monto más bajo, ese monto no sufre descuentos. Entonces es importante mencionarlo porque gran parte del padrón de contribuyentes paga el mínimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar, pagar el mínimo de lo que se cobra, pero también ese mínimo sí obtiene ese 20% de descuento. Por eso es el interés de nuestro alcalde de este ayuntamiento para que nuestros contribuyentes paguen en este mes de enero aprovechando todos esos descuentos. Porque pues a lo largo del año, por diversos trámites también que se tienen que realizar de nuestros contribuyentes, pues tienen la necesidad de venir y emitir su pago del predial y el cual, bueno, ya después de este mes de descuento, pues ya no se puede realizar ningún descuento. Recordemos que el sistema de pago catastral es un sistema que se genera en la ciudad de Jalapa, en finanzas, dentro del área de catastro, y bueno, no depende de nosotros el modificar esos importes. Y pues por eso es el llamado a todos nuestros ciudadanos. Como lo dice el alcalde, cada peso que se inyecta a nuestro municipio, además de contribuir a la recaudación global que nos sirve de base para que nos puedan calcular más incrementos en los presupuestos, también es cierto de que gracias a estas aportaciones podemos brindar los recursos necesarios para los diferentes servicios que presta el ayuntamiento, la recolección de basura, el servicio a los diferentes mantenimientos que se dan en el drenaje, en el alcantarillado, y bueno, pues parte de todo esto es gracias a la contribución de personas responsables. Lo vimos el día de ayer, lunes, muy temprano a las 8 de la mañana, llegaron los ciudadanos, que por este medio también aprovecho para felicitar a todos los ciudadanos que llegaron a primeras horas del día lunes para realizar, para formarse y poder emitir su pago. Son ciudadanos que año con año son muy frecuentes, muy conocidos también quienes son, y pues eso habla de responsabilidad, y bueno, pues también es digno de reconocerse, y pues sí, tenemos un rezago muy grande de ciudadanos que no realizan sus pagos, que a lo largo del tiempo, pues el más perjudicado viene siendo las personas que se retrasan, no solo porque se incrementan sus montos por multas, recargos y el acumulado del pago, sino también porque ellos tienen los problemas para regularizar sus predios cuando requieren hacer algún movimiento. Licenciada, pues es interesante y bien explicadito todo esto, cómo el ciudadano tiene que contribuir a la tesorería para que esto fluya aquí en el ayuntamiento, pero también, como bien usted lo dice, esto se regresa en servicios. Muchas veces acompañamos al presidente municipal cuando nos invita a sus giras, y lo primero que dices es que necesitamos alumbrado público, es que el drenaje ya no trabaja, es que estamos en penumbras aquí, necesitamos alumbrado eléctrico, entonces pues de eso se regresa, como bien lo dice, eso se regresa en muchos beneficios, no solamente para la cabecera municipal, sino también para las comunidades. Así es, pues tenemos día con día más retos, mayor necesidad que la sociedad pues también exige, y pues estamos para ello, pero pues también dependemos de los presupuestos que llegan, y pues sí, cada día hay más necesidad de dar un mejor servicio o ampliar las rutas de recolección de basura, por ejemplo, y de incrementar el alumbrado público que tanto se necesita. También un servicio muy importante del que gozamos, que muchos municipios lo cobran por aparte, es por ejemplo la limpieza del aseo, del barrido de calles, en nuestro municipio goza de esa situación, muchos visitantes de otros lugares, de otros municipios dicen, oye yo pago por hacer mi calle o también tengo que contratar o yo lo hago, y nuestro municipio pues tiene, pues tenemos ese beneficio también que tenemos brigadas de personal que se dedica a la limpieza de las calles y las banquetas, y bueno todo eso para que nuestra ciudad, nuestra cabecera municipal se vea bonita, se vea una cabecera municipal limpia, pero pues también es producto de jornadas y jornadas de turnos que se incrementan por la demanda y por querer tener nuestra cabecera municipal en buenas y perfectas condiciones. Entonces creo que es una contribución que se ve reflejada en los bienes, en los servicios que se van adquiriendo, y bueno pues aquí estamos también para cualquier atención de nuestros ciudadanos, cualquier duda, cualquier sugerencia, o pues cualquier situación en la que podamos nosotros intervenir, pues con todo gusto aquí están las oficinas también de la tesorería municipal, para poderle dar esa atención y ese servicio a todos los ciudadanos. Ya como última pregunta licenciada, aquí las colonias y todo esto acuden a tesorería, pero también la tesorería pone algunos cobros en las comunidades. Quisiera que nos explique usted si se va a seguir haciendo ese cobro en las comunidades. Así es, José, a partir de mañana miércoles se da inicio a lo que es la jornada itinerante de cobro del predial 2019, estarán atentos, ahí va a llegar una notificación y un perifoneo a cada una de las localidades y también a las diferentes sedes, y bueno, obviamente llegarán con nuestras autoridades municipales, recibirán la notificación de primera mano, con el objetivo de que puedan informarle a toda la población y que aprovechen esa visita que se va a hacer para que eviten venir aquí hasta la cabecera municipal. Y en el caso de las colonias, bueno, pues se hace esto con la intención y el objetivo que se desfogue las filas que aquí tenemos, que pues está fluyendo muy rápido también el servicio de cobro, y pues que estén atentos a los llamados. Nosotros vamos a estar todo el mes de enero en comunidades también para que, pues, no sea el caso de que porque no me informé, no me enteré, o no acudieron a mi localidad, no pagué el predial. Yo creo que es una responsabilidad, primero que nada del contribuyente, pero con toda la facilidad del gobierno municipal, para que esta obligación pueda ser emitida con la debida prioridad, prioridad, pero también con la debida transparencia que se requiere. Me agradezco, doctora Luisa. Gracias.